Aquí se han juntado grupos de varios países de Europa. Cada uno tenemos una forma de trabajar y tenemos en común que queremos parar con esta forma de destrucción que es el fracking. Pero claro, venimos con unas culturas diferentes de activismo. Y el criterio ha sido sobre todo grupos de base, gente que se organiza desde abajo. Son en Portugal, está un poco como en Cantabria. Hay muchos pedidos para la exploración. El Estado portugués en 2014 ha abierto muchas concesiones. Así que todavía no hay fracking en Holanda. Lo que sí que hay es gas convencional en el norte de Holanda que ahora está trayendo muchos problemas para la gente que vive allí en el norte. ¿Cuáles serían los problemas que ha ocasionado? Pues resulta que el gobierno categóricamente siempre ha denegado que los terremotos que había en el norte de Holanda eran por la extracción del gas natural. Pero resulta que ya hasta a partir de 1993 el gobierno ya sabía que era por la extracción de gas que había terremotos. En Cantabria, si hay un permiso de resolución, el permiso Luena, iban a empezar con los estudios sísmicos en junio de 2013. Pero bueno, pues debido a la gran movilización social que había en esa zona, pues suponemos que no llegaron a seguir adelante con esos estudios. Y también, polandos fueron uno de las tres países que recibió el dinero de la europea para propagación de gas de gas, así que suponemos. Y así habíamos un especial fundador y un especial website y un programa para convencer los ciudadanos locales que el gas de gas es seguro y es bueno. y esto va a hacer que la Polonia ir de los primeros países a la primera liga. En este momento las compañías que están queriendo comenzar son ENI de Italia, CapSol, España, una oracle energy por tanto muchas compañías extranjeras como siempre y unas portuguesas. Entonces no solamente son terremotos pero el agua que usan para hacer estos pozos lo están ahora inyectando nuestra provincia de Holanda subterráneamente y ya ha habido confrontaciones en el sentido de que pozos inspectados producían agua que el gobierno decía que se podía escapar, así que hay escapes. El gobierno portugués ha ido a los Estados Unidos y ha acordado ciertos acuerdos comerciales ahora con el nuevo acuerdo transatlántico, TTIP, la puerta es abierta. Así que una de las propagandas del gobierno decía que hay una mierda pero vamos a cumplir con el dinero de la gas, y ahora mismo creo que nunca sería posible porque las compañías ganarían dinero, pero ahora mismo este argumento lo que sale es como se caer, porque las capacidades del cuerpo de la gas son cientos de veces más rápidos de los siguientes. De la propaganda a la mitad. en